cada día con emet fox 27 de enero la ley del perdón es una ley mental inquebrantable que tengas que perdonar a otros si quieres superar tus dificultades y tener algún verdadero progreso espiritual la importancia vital del perdón puede no ser obvia a primera vista pero puedes estar seguro que no es por casualidad que todo gran maestro espiritual desde jesucristo para abajo haya insistido tan fuertemente en eso tienes que perdonar heridas no sólo de palabra o como un formulismo sino en tu corazón así de sencillo no haces esto por el bien de los demás sino por el tuyo el resentimiento la condenación la ira el deseo de ver a alguien castigado son cosas que pudren tu alma cosas como estas te sujetan a los problemas con remaches te encadenan a otros problemas que en realidad no tienen absolutamente nada que ver con las propias injusticias originales no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición cada día con emet fox